Cada noche cuando nací Estaba lloviendo y hubo un fuerte temblor Siempre he vivido entre la oscuridad Cuando es de noche funciono mejor Soy un vampiro Un desnuchador Un año en pena Un vividor También a mí me ataca la inflación Y me refugio en el alcohol Sangre de Cristo para botanear Sangre de humano para refinar Soy un vampiro Un desnuchador Un alma en pena De los pies Ah-ha Oh, yeah Ah-ha Oh, 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 oh Oh, 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 oh Yeah Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Conde Drácula es mi mero machín Siempre que puedo reviento con él La gente dice que me va a pervertir Más fácil yo lo pervierto a él Soy un vampiro Un acrochador Un chupacente Un derrocheor Un mi vampiro Un acrochador Un pinturita Un mímido Un acrochador 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 Un acrochador